de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por este espacio. Feliz día a todos los donantes de sangre que están escuchando hoy la transmisión a través de la radio. Gracias por convocarme para poder transmitir esto de importancia de la donación de sangre en forma voluntaria. No, Laura, gracias a usted, bueno, por estos minutos. Y justamente, bueno, feliz día, como dijo, a todos los donantes. Y en este día tan especial, ¿no?, porque donar sangre es donar vida. Bueno, ¿cómo podemos reflexionar en esto y también incentivar a la gente que quizás no se anima, le da un poco de miedo, bueno, con la seguridad de lo que es y lo que significa, ¿no?, justamente donar sangre. Bueno, ahorita estamos pensando en el día de donantes, quiero relojar y homologiar a todas las personas que si tienen algún inconveniente de salud, si tenemos algo, piensen en el día de la patria, en 15 minutos de su vida, extienden el brazo y donan vida. Así que es algo muy emocionante hacer este reconocimiento. La gente que es donante voluntaria realmente da vida. Y yo, que estoy del otro lado también atendiendo a los pacientes, y ellos dicen, cuando los sanfundimos, sentimos esta inyección de vida. Tienen más fuerza, pueden caminar, le damos más oportunidades. Y la sangre es algo que no se puede fabricar. Solamente los seres humanos como nosotros lo fabricamos. Así que tenemos que convencer que cada día haya más donantes voluntarios, que pensemos en el otro. Hoy por ahí no estamos viviendo una situación difícil. Entonces, ¿qué más que poder hacer algo por el otro? Quiero regalar vida. 15 minutos de tu vida en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires. Se pueden acercar. Hoy, a través de las redes de Arroba Sangre Circulando, pueden ver dónde están las distintas colectas. Ir a donar vida. No podemos pasar nuestra vida sin donar sangre. Porque eso es un legado hermoso que podemos dejar a nuestros hijos también como valores. Pensar en el otro, ser solidario, empático. Doctora, esos requisitos que a veces se mencionan y que por ahí alguno dice, no, yo no voy a donar por esto, por esto. ¿Cuáles son los requisitos esenciales también para desmitificar un poco eso de quién puede donar y quién no puede donar? Bueno, mira, en la provincia de Buenos Aires se puede donar a partir de los 16 años hasta los 65 años. Tenés que estar en buen estado de salud. Esa es la condición. Uno se percibe en buen estado de salud, pero vas ahí a la donación y hay un médico que te hace una entrevista y si ve que hay algo que no podés donar porque te refriaste hace poquito, te pusiste la vacuna hace un día, bueno, y te dice, bueno, hay que pasar tres días. Eso lo haces a través de la entrevista médica. Así que si te percibís que estás bien, anda a donar. Tenés que desayunar previo, tenés que ir con el DNI. Después no podés ir, si sos insulino dependiente, si tuviste hepatitis A, podés ir. Es un mito que mucha gente piensa que si tuve hepatitis no puede donar. Si tuviste hepatitis cuando eras chico, acercate a donar porque eso es un mito. La hepatitis A se contagia de otra forma que no tiene que ver con la transfusión de sangre. Fundamentalmente yo creo que el que tiene que ser donante es aquel que es buena persona, que piensa en el otro pensando siempre que lo que va a hacer es un acto de amor y que no lo va a perjudicar en nada. Así que en las entrevistas médicas si hay algo donde le preguntan, donde cree que no está seguro y puede perjudicar al otro, se excluye y dice, no, mejor vengo cuando esté bien. Y en sinistratuajes hay que dejar pasar un año. Y la provincia de Buenos Aires es una provincia muy inclusiva. Así que no importa la organización sexual, lo importante es que sea buena gente y en la entrevista digas si tuviste alguna relación de riesgo. Y si no la tuviste, donas tranquilamente. Siempre se habla del lado del donante y qué importante, bueno, que usted mencionó también el paciente, lo que significa para el paciente recibir, lo que dijo usted, esa inyección de vida, lo que significa no solo para el paciente sino también para la familia que reciba. Tal cual. Y no presionar. Vos imagínate, ahora estoy en el hospital de San Martín acá de La Plata, que vamos a hacer un acto también recordando a los donantes. Acá muchos pacientes vienen de muy lejos. Imagínate a una mamá que está con su nenito que viene de Junín. Un tratamiento para llegar acá súper invasivo o de alta complejidad. Pedirle 20 donantes. ¿Dónde saca esta mamá acá en La Plata esos 20 donantes? Además de la situación que está viviendo, además de la angustia de pensar a un familiar internado. No, nosotros tenemos que trabajar por esto. Tiene que haber donantes siempre para no presionar nunca más a nadie para que traiga donantes. Y eso depende de todos nosotros, de ustedes que transmitan este mensaje y el día de mañana quieren venir a donar, del que está escuchando y se levanta y diga, bueno, hoy voy a donar. Y si no, lo hago el día de mi cumpleaños, el día de un aniversario. Tener el hábito de ir a donar. Hablarlo con los hijos, con nuestros hijos. A partir de los 16 años se pueden donar. Me quiero hacer el tatuaje, papá. Bueno, primero doná sangre, que haces un acto lindo por otro. Depende de nosotros también cambiar el mundo. A mí me emociona mucho porque yo soy donante, pero no sé si a mí me emociona porque conozco la cara o sé a quién va. Por eso me encantaría transmitir que es tan importante esto y que todos sepan que en este momento hay muchas personas que están necesitando, están internadas y necesitamos de esto, de que la gente se convenza y que naturalice la donación voluntaria. Ahí está. La verdad que, doctora, le agradecemos por estos minutos de poder llevar adelante esta entrevista y poder comunicarle a todos los vecinos y vecinas. Sabemos que Florencio Aurela también es un municipio que es donante, que cada vez que hay una actividad está presente, que se realiza tanto en el hospital o como en otras instituciones. Lo hemos visto también en el Club Defensa y Justicia. Yo soy de Varela, así que muchos de los que están escuchando por ahí le hice la entrevista médica cuando empecé en mi época a empezar a ser donantes. Así que mi corazón está en Varela. Les recuerdo que mi pueblo va a hacer una colecta el día 16 en bomberos voluntarios. Así que todo el que está escuchando puede reservarse para ese día y vayan a cenar de sangre Varela, que es lo que tiene Varela, es un pueblo solidario. Lo puedo decir yo porque en cada colecta que armé trabajé muchísimo en pandemia, muchísimo con el pueblo de Varela. Así que la verdad, orgullosa de ser varelense. Ahí está. Muchas gracias, doctora Laura González. Hasta luego y gracias por este espacio. No, gracias a usted. Ahí estábamos hablando, Laura, con la doctora Laura González, justamente directora ejecutiva del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, que nos comentaba acerca de este día del donante. Es muy importante donar sangre y en cada actividad, en cada posibilidad que podamos hacerlo, justamente allí lo lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Bien mencionaba, ahora se va a hacer entonces en Hospital Mi Pueblo. Ya el 16. Pero en, justamente, bomberos voluntarios. En el Salón de Bomberos Voluntarios se va a llevar a cabo la donación de sangre. Hace muy poco estuvimos también la de Defensa y Justicia en el estadio, también se realizó allí. Nosotros continuamos hasta las 12. Acá en el Magazine, cerca tuyo.